9 quintos es racional o irracional. Recordemos que los números racionales son aquellos que se pueden expresar como fracción de números enteros, pero abajo diferente de cero. Acá 9 quintos ya está como fracción, así que directamente podemos decir que es un número racional. Ahí termina. ¿Y cómo son los números irracionales? Son, por ejemplo, las raíces que tienen parte decimal infinita, pero no periódica. Y para reconocerlos, por ejemplo, las raíces inexactas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 10, que no es exacta, es irracional. Raíz quinta de 20, por ejemplo, tampoco es exacta, por eso es irracional, y así, etc. Y también estos números. ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!